Los estudiantes del duodécimo grado del IPU Roberto Ramírez Delgado de Niquero se encuentran en la recta final del curso escolar. Los 100 alumnos que conforman la matrícula del 12 grado se preparan para las evaluaciones finales de Matemática Española e Historia de Cuba previstas del 4 al 8 de marzo. Lo novedoso de este curso 2023-2024 es que los exámenes finales del 12 grado son exámenes nacionales, es decir, son elaborados por la Nación y los profesores que van a calificar estos exámenes son de un tribunal provincial, es decir, que nuestros profesores no van a calificar. Los estudiantes se van a enfrentar a vencer objetivos que son propios del bachiller en el que van a tener que demostrar conocimientos válidos para las asignaturas de Matemática Española e Historia. El resto de las asignaturas actualmente se encuentran realizando los trabajos finales que son discusiones de trabajos, unos a nivel de boletas, otros con trabajo ya elaborados a través de temas. Ante la proximidad de los exámenes finales nacionales para el duodécimo grado se pidió la colaboración de la familia para garantizar el éxito del periodo. Precisamente por la connotación que tiene y la magnitud de lo que nos vamos a enfrentar para las evaluaciones finales de este 12 grado, se hizo un encuentro con la familia. Primeramente se les explicó por separado cada grupo, los tres grupos que conforman el 12 grado y se les explicó de conjunto con la Dirección Municipal de Educación la implicación que tiene, la importancia que tiene la familia para que nos ayude en el caso de los turnos que tenemos destinados a la atención a las diferencias individuales en la sección de la tarde. La cantidad de estudiantes que tenemos con un grado de dificultad, hasta dónde lo tiene, cómo es que tiene que resolver esos problemas. Es decir, en el estudio independiente de los estudiantes, en sus hogares y aquí en la escuela, en la asistencia. Los estudiantes de 12 grados del Instituto Preuniversitario Urbano Roberto Ramírez Delgado de Niquero intensifican la preparación para concluir con éxito el bachillerato. El claustro de profesores refuerza la atención a las diferencias individuales con el objetivo de vencer sin dificultades los exámenes finales nacionales del 12 grado de las asignaturas Matemática Español e Historia de Cuba. Hortencia Cardellán, para el Sistema Informativo de la Televisión en Grama.